Vale, todo bien, supongo. Está un poco alto, está un poco alto, 100%. Este juego tiene mucha música. Vale, bueno, yo iba a jugar otra cosa hoy, pero... Mario Galaxy. Me lo he instalado un poco de... porque sí, he dicho, me lo voy a instalar. Y me lo he instalado. Y me he instalado porque he visto que hay un mod de... un texture pack de hiper HD ultra fino. Así que... Así que me lo he puesto. Sí, pero está en inglés, claro. Eso es el problema. Nos lo vamos a comer en inglés. Vamos a jugar con Luma. ¡Luma! El umbral. Vas a jugar en inglés, pero porque prefiero jugarlo en HD, ¿sabes? Y tampoco creo yo que la historia de este juego sea... Algo que el inglés nos vaya a impedir disfrutar. Así que ya está. A ver qué tal se cuenta. A ver qué tal el jueguito. Tengo ganas. Ahora déjame contarte una historia que también empieza con la lluvia de estrellas. Las lluvias, las estrellas, ¿no? El polvo de estrella brillante cae en el reino champiñón una vez cada 100 años. Ese... Ese tiempo ha venido otra vez. ¿Eso significa que Mario tiene 200 años, canónico? Querido Mario, ¿querías compartir un poco de tarta mientras vemos las estrellas que caen del cielo? Queda conmigo en el castillo. ¿En serio? Mario tiene 200 años. ¡Hostia! ¿Cómo se ve? He leído en este del foro... ¡Wow! ¿Cómo se ve, eh? En este del foro que decía... Así que ahora podré ver cómo se... Cómo se juega como yo... Creía. Cuando lo jugaba en la Wii. Pues lo típico que luego ves el emulador y dices... ¡Una mierda! Me preguntaba Corellela otra vez. ¡Ah! ¿Cómo se hace esto? ¡Ah! ¿Cómo se hace esto? ¡Ah! ¿Cómo se hace esto? ¡Ah! Vale, que no puedo aún... Vale, el Dolphin al menos funciona igual, ¿eh? O sea, no le tocó de momento. Ya cuando lleguemos a la mantarraya nos apañaremos. Eh... Vale. ¡Oh, mira! Se ve súper bien, ¿eh? Yo lo que leía era eso, ¿no? Que... Que... Dice... Ahora por fin podré verlo como... Como lo vimos en su momento en la Wii. El pequeño... Eh... Compañero... Eh... Se veía confuso. ¿Qué ha perdido? Parece que... Que... Que le ha cogido... Cariño a Mario, ¿no? Cariño, o brillo, o gracia, o algo así. El... El sombrero de Mario... Eh... Se llena de calidez. Mientras suena... Siente ese nuevo poder surgiendo de él. Bien. Qué gusto, qué gusto. El 3... Yo estoy seguro... De que van a sacar el 3. De que lo están haciendo. Vale. El 3 lo están... Lo están haciendo. Y seguramente este año... Tengamos que ver algo. Si no... Llevamos un montón sin un Mario, tío. Original, al menos. Empezaba duro el juego. El primero molaba más, como empezaba. El primero molaba más en general. A la gente le gusta más el 2, creo. En general. Pero a mí el primero me gustó un montón, eh. ¡Qué bastarde, Mario! El poder de las estrellas ya es mío. Y eh... Y mira qué más he cogido. ¡Soy gigantesco! Incluso... Eh... O sea, más... Todavía me doy más... Más... Doy más miedo así de cerca, eh. ¡Mario! ¡Mario! A ver, perdón. Ok. Eh... Seguro que... Que podría ir a una tarta de tamaño galaxia ahora. Ojalá, eh. ¡Ey! ¡Hola! Lo que quiere Bowser es un pastel. Bowser quiere pastel, sin duda. Ya no puedo decir pastel. Ahora solo digo pastel. ¿Qué tal, Corisa? ¿Cómo vas con el TFM? He visto lo que me has mandado. El... Lo de... La cita de Sanderson. Cori hizo lo mismo. No sé si puso la misma. Que me suena que puso la misma. Ya no necesita ni nave, eh. La última vez yo... En una nave espacial, la verdad. Se la sopla. Eh, el Dolphin. Es el Dolphin. Me quedé en el presupuesto y no te lo tendría. Ole. Es el Dolphin. Se llama así el emulador. Pero con una... Con un pack de texturas de... De HD. Mario, ¿dónde... ¿Dónde ha venido ese monstruo? Se ha llevado a tu princesa al centro del universo. Tienes que... Date prisa y salvarla. Madre mía. No perdía el tiempo el juego este, eh. Oh. Master Luma. Eh... Joven maestro. Joven maestra. Vamos a llamarla maestra. Joven maestra Luma. Eh... Te has... También te has caído, ¿no? Que también te has llegado aquí. Eh... Bien que estás a salvo. Así que vas a estar con el sombrero de Mario. Eso debería ser seguro por ahora. Pero Mario, tienes otras cosas que preocuparte. Como salvar a la princesa. Pero ¿cómo? Ya sé. Con la joven maestra Luma. A la ayuda de la joven maestra Luma. Puedes usar el poder de las estrellas. Y nosotros los Lumas... Los Lumos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Destellos. Esto es nada de destello. Los destellos te ayudaremos un poco. Gracias por salvar a nuestros amigos. Te mandamos al espacio. Coger a ese monstruo. Ahora ve detrás de él. En el primero se dejaba un tiempo largo en darle a esto historia. ¡Hombre, Abby! ¿Qué tal? Estábamos hace poco hablando de cómo Bowser en realidad solo quiere pastel. Y que por tu culpa ya no puedo decir pastel. Ya no me sale decir pastel. Solo me sale decir pastel. Nuestro poder de estelar se ha ido. Algún monstruo gigante lo ha robado. Si vas detrás de ese monstruo quizá veas otras de nuestras estrellas de poder fuera. Por favor, tráenos nuestras estrellas de poder. Nosotros los destellos... Me diríamos a los Lumas. Te ayudaremos en todo el camino. Vale, a ver. ¿Cómo iba esto? Como siempre, un poco raro. ¡Hombre! El que faltaba. Tienes una vida extra. En este juego las vidas seguían... Se mantenían, seguían existiendo. Alucinante. ¿Cómo que los Lumas? Sí, sí. A ver, está en inglés. Yo qué sé. Por favor, no me enseñes tutoriales de este videojuego. Como tengo un pack de texturas, está en inglés. Pero merece la pena, joder. Se ve increíble, la verdad. No ven para nada las vidas, sí, sí. Creo que por el bien de mi salud mental... Voy a cambiar el control de... Espera, el control de... Perdón, ¿eh? ¿Dónde está esto? Configuración. Eh... Wii. No. ¿Dónde están los controles de este juego? Ajustes de mandos. Mando de juego estándar. Aquí. La A... No. A ver. Yo quiero que A sea... Espacio. A ver. No. Entonces, esto no es. Ah, no. Este es el mando de Gamecube. No, 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 no. De Wii, de Wii aquí. Mando de Wii emulado. Ah. Espacio. Vale. Cerrar. Ahí está. Vale. Voy a saltar con el espacio. Me estoy volviendo loco. ¿Cómo que te ha dado por el Super Mario? A mí me gusta Super Mario. Ay, no. Si no, es por aquí. No sé. Esta mañana iba a jugar a no sé qué mierda. Y... Y he decidido que quería jugar a Mario. ¿Has jugado a Sunshine? Sí, me lo pasé el verano pasado. Mi favorito. Es una mierda el Sunshine. Lo siento, el señor. Es bastante malo, eh. El Sunshine. Uf. Tiene algunas cositas que Dela, eh. El mejor es el Galaxy 1. Ah. Galaxy 1, Galaxy 2, si me apuras. O el... O yo que sé. Pero el Sunshine es el peor de los Marios en 3D. Ah. ¡Oh! Me tengo que cogerlo todo. Que no valga para nada. Hostia, que había... Banderitas, ni me acordaba. No importan las vidas. Pa, 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 pa. ¿Y esto? Ah, un teletransportador. La nostalgia. Hombre, pero la nostalgia es lo que hace que os siga gustando Pokémon. O sea, que... Porque... Otra cosa. Madre mía, las vidas, tú. Se nota que es el último coletazo, eh. De las vidas. El último triste... Triste coletazo de las vidas. Antes de que dijeran... ¿Qué estamos haciendo con esto? Ya no sirven de nada las vidas. O sea, el delfino es un hub muy chulado, aunque tiene bullshit en saltos putadas varias veces. Bueno. Sí, oís la delfino tenía su encanto. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Qué guay. Es juegos gravitatorios. Pa, pa... ¡Buah! Hostia. El tema de Yoshi. No me acordaba, tío, de las banderas. Pero son irrelevantes, ¿no? Porque en el otro juego, si te morías, aparecías en ese mismo planeta. No, bueno. No, aparecías en otro punto, pero no... ¡Ah! Pero tampoco perdías... ¡Oh, y es verdad! Las monedas. Que hay que pillarlas. ¡Ah! Me voy a morir. ¡Uh! Vale. Las medallas cometa. Hay que pillarlas todas. Supongo que como en el Mario Galaxy 1 me lo pasaría al 100% este. Solo por el... Gusto de hacerlo. Era longo. Sí, sí. Ah, es altiño. A ver. Muchos de estos saltos se... ¡Uf! Se pueden... O sea, se pueden hacer. Simplemente a veces no... No parece. Pero el juego concede bastante. Me acabas de llevar un tortazo a la infancia con este juego. ¡Ja, ja, ja! Además, yo lo que digo, se veía así, ¿eh? Cuando jugabas de niño se veía así. Con estas texturas HD. Se veía igual. ¡Ah! ¡Ah! Así se veía el juego. ¡Ah! ¿Qué se oye? ¡Ay! No me acordaba que yo tenía alertas en Levilla Games. Perdón, no se ha visto el follow. ¡Ah! ¡Oye, por favor! Tal cual. Yo creo que es el primer lugar así de esos que te han grabado en el cráneo y fuego. Ya, ya, ya. Yo lo digo por lo de la textura. ¡Qué bonitas eran estas, eh! El diseño siempre ha sido... Una cosa espectacular. ¡Oh, la nave! ¡Buah, la nave, tú! ¡La navecita! El primero va a ver si es todo lo bueno. ¡Mira, mira, mira la nave! ¡Mira la nave! ¡Cómo va a tomar forma! Así que... Voy a ponerle voz y todo. Así que eres ese tío llamado Mario del que mis pequeños estrellos no paran de hacer bla, bla, bla al respecto, ¿no? Eh, le lamento oír, eh... El... Excitem es un false friend, ¿no? No será... Eh... Lamento escuchar sobre el problema que has tenido con ese monstruo había abajo en el reino champiñón. Seguro que... Eh... 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 Seguro... I sure appreciate you... Ah, vale. Realmente aprecio que nos hayas traído esta estrella de poder. Eh... Necesitamos muchas de estas. Tantas de estas como podamos. Mi nombre es Luba. Por su... Eh... Eh... By the way es... Eh... By the by? No es by the way. Eh... Eh... Mi nombre es Luba, por cierto. Soy el... G... Joncho. ¿Qué es G... qué? Capitán, supongo. Soy el capitán de este... De esta tripulación de... De destellos. Mira, lo creas o no. Estamos en una nave espacial ahora mismo. Eh... Ha traído un poco... A veces... Hace... Ha hecho falta un poco de... Grasa de codo. No sé. Es una expresión americana, entiendo. Ha hecho un poco de esfuerzo convertir este pequeño planetoide en una nave. Pero los destellos nos hemos puesto a ello. Quizá no lo parezca, pero es nuestro hogar. La verdad sea dicha, esta nave no está en buena forma ahora mismo. Hemos ido... Hemos perseguido a ese monstruo también. Él nos blasteó, ¿no? Nos disparó, nos proyectó con meteoros. Y algunos de nuestras tripulaciones han salido por la borda. Así que ese monstruo ha raptado a tu princesa, ¿eh? Eso es... Triste. Eso es... Es frío, ¿no? Frío como el profundidad del espacio, si me preguntas. ¿Sabes qué más es frío? Ese monstruo robando cada una de nuestras estrellas de poder. Mira, ese es nuestro... Nuestro combustible. Nuestros viajes espaciales funcionan con energía esterar. Sin ello, estamos aquí varados. Ojo, ¿es ese el joven maestra Luma? Es eso, ¿no? Sí. Eh, espera. Si tienes la confianza de la joven maestra Luma, quizá tenga una pequeña proposición para ti. Escúchame. Eh, tú... Alguien especial ha sido raptado y ahora tienes que salvarlo. Tienes... Estoy en lo cierto. La dificultad de la libre elección, ¿eh? That's right or yes. Y necesitamos combustible para nuestra nave. Ahora, si piensas que podríamos conseguir algún tipo de combustible para nosotros, estaría encantado de hacer esta nave un poco de tu... Eh... Eh... Vale, hacer un poco de... Hacerlo un poco a tuya, ¿no? Es un cambio justo. Estoy bien, Mario. ¿Esto por qué está aquí? Quiero decir... Sí. Bien. Es un trato. Ok, que escuadrón. Vamos a... Let's get cracking. Vamos a... No sé qué significa esa expresión. No sé cómo se traduce. Vamos al trabajo. Quiero todo el mundo... Eh... Space ship shape, ¿no? Como... Con forma de nave espacial. Ya le pone en tu cara. Porque no tiene que ser turbio viajar en tu cara. La tripulación de Luba ha convertido la nave para que parezca Mario. Sin tu permiso, ¿eh? Bueno, ¿qué piensas? Una bonita nave, ¿no? Más que una... Vale, space ship, space ship. Más como una cara nave. Ja, ja, ja. Bueno. Al menos no te perderás en el... No... No te... Nunca te perderás en un parking, ¿no? Ja, ja. Así que... ¿Qué es lo siguiente? No me mires. Esta nave tiene tu cara, no la mía. La decisión es tuya. Siéntete libre de explorar la nave Mario. Eh... Y ponerte el... El... El casco, ¿no? Si... Si te sientes listo para navegar. Ahora... Este... Decisión tuya, capitán. El juego se ha salvado. Se ha salvado. No guardado, salvado. Vas a jugar. Ole. Así que este es el mapa del mundo. Señala a tu destino y pulsa A para viajar a la galaxia. Como dije, esta nave funciona con energía de estrellas de poder. Ahora mismo parece que tenemos suficiente poder para ir así de lejos. Vamos a necesitar más estrellas de poder. Así que vayamos a ello. Para tu princesa y mi tripulación. Vamos a ello, capitán. Vale. Uh... Aquí faltan galaxias. O sea, faltan... A mí me gusta ir completándolas todas. Eh... Punto por punto. Storming in the sky fleet. O sea, a mí me gusta completar una galaxia completa y luego ya... Eh... Siguiente. Y ya volveremos a por los cometas y todo eso. Uy, hay chompis ahora. Hostia, la casa de Yoshi, ¿eh? Pero no está. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ay, no me acordaba que te he pegado. Ah, además en este juego era facilísimo coger 99 vidas. Había una zona muy fácil de pillar. Una galaxia en concreto donde había un cupal que le podía saltar mil veces. Mil, no, infinitas. Ah, quería volar en el... En el modo arcoiris. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa pa pa... Pa pa... Opa! Aaaa! Bueno, al menos no me he muerto. Opa! Pa pa pa... Que la nave tenga forma de marido. El Notas no tiene abuela. ¿Qué significa esa expresión? No había oído eso de que el Notas no tiene abuela en mi vida. ¿Qué significa? Que lo tiene vergüenza. Como les gustaba en Mario Estrella, eh. Lo mejor de este juego es el... Los bolos. Sin duda. Que ponga tiene que ser más egocéntrico. ¡Hombre! Pero está guapo. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Yo quiero una nave... Yo quiero una nave con mi cara. Quiero decir... Te juro que es la primera vez que oigo esa expresión, eh. El Notas no tiene abuela. Eso tiene que ser por ahí de vuestras... De vuestras tierras de pastel y... Y calor. Es muy malagueño eso. No he oído eso en mi vida. ¡Ay no! Los Mario Sombra. No he oído nunca. ¡Hola! ¡A tú sí! ¡Ya estamos! Pues no. Nunca lo había oído. Primerita vez. Le hace falta un viaje al sur. Invítame. No me has invitado, Abby. Invítame. ¿Jugar al Mario Golf? Es Mario Golf. ¿Jugar al Mario Fútbol? ¿Jugar al Mario Fútbol? ¿Jugar al juego de mesa? Mario Party. ¿A todo le pones un nombre? ¿Juego lo que jueguen? Ah, vale. Que hay un mensaje arriba. Cuando no empiezas que yo no sé qué tal... Se dice que no necesito abuela. Pues supones abuelas. Es la que te dicen. Lo dicen. Madre mía. Para... Bicho. Aquí. Le digno les sale la vea rural. No, mira. Ya me han invitado. Pues venga, va. ¡Ah! ¿Me he caído? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Me caches! Casi llego ¡Oh! ¡Ah! ¡Joder! Recordatorio número 5368 de que quiero pastel ¡Murió! Recordatorio número 5369 de que el pastel es para mí Al final no va a haber... ¡Ah! Pastel para ninguno Pastel para Alcoriza Que no sé qué Que no lo pide ¿Alcoriza quieres pastel? ¿Alcoriza quieres pastel? ¿Eh, tío David? ¿En Sarte? Si no llevan gluten ni avellanas Pobrecito Desearía poder darte más ayuda Que simplemente animarte desde las gradas ¿Sabes? Un amigo con otro mando de la Wii Con otro ratón, supongo Puede ayudarte No va a pasar Te puede ayudar a derrotar enemigos Y conseguir algunos Trocitos estrella más Así que si tienes un amigo Que tenga un mando Y pocas ganas de jugar Porque la verdad es que el cooperativo En este juego era un horror Un error No seas vergonzoso De preguntarle para que se una En este juego metieron más cosas, ¿no? Que recordar Un amigo con un Satisfyer Te puede ayudar Guiño, guiño Pero bueno Elseor, por favor Elseor Están ligando contigo, Levi Ya, bueno Escaladamente A Elseor le gusta Elseor sabe dónde Donde Donde me pica Domingo Horny Por favor Son las 12 de la tarde Es la Por la tarde, chicos Buenas tardes ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes ¿Eh? Por la tarde Por la tarde Las 12 De la tarde ¿De la mañana? De la tarde De la tarde 12 Me ha tirado un Goomba Que se lo he destruido A mitad de camino A mí te baneo Nada de buenos días Que te baneo Yoshi ha nacido un huevo Me ha salvado Salvado O sea que Yoshi está en un huevo atrapado No a voluntad O sea No es que haya nacido Estaba intentando salvar a mis amigos Pero entonces me convertí en un huevo Ah, o sea Que es involuntario Lo sé Deberíamos Hacer equipo Vamos Súbete en mi espalda ¿Cómo me bajaba? Del bicho este Ah, vale Perdón Una cosa Un momento Vaya Yoshi ha muerto ¿Qué haremos ahora? Canónicamente está muerto Pero aquí hay otro Eso comía lo que le traen encima Yoshi ha muerto Larga vida Yoshi ¿Daba algo Comer frutas? Ah Ah, se fue Ha vuelto a morir Es increíble el juego La verdad Es que el pack de texturas Está brutal Y va súper bien el juego O sea Tira Tira de lujo Ah, me falta aquello Porque esto es secundario Esto no No tiene nada Ah No, Yoshi no No, Yoshi no Ay, no No Mis vidas ¿Qué haré sin ellas? ¿Has jugado al Dragon's Dogman? No No tengo el gusto He jugado un poquito al Dragon Age Pero lo dejé ¿Por qué has brotado el volcán? Hostia, no me acordaba esta movida Es D&D pero Renardo Quiero jugarme a la segunda La segunda O sea, el DLC del Solasta Tío Sacaron un nuevo DLC Que tiene una campaña nueva Una campañita nuevecita Tío Y nuevas clases Me lo quiero pillar Pero es que este verano Ya lo voy a tener liado Ya me está agobiando Ana Agobiando La pobre no ha hecho nada Pero le prometía a Ana Que jugaría al Final Fantasy XIV Así que Tengo que jugar al Final Fantasy XIV Este agosto Y aparte sigue habiendo umbral O sea, umbral no se ha acabado Estoy un poco esperando A que se acabe umbral Para poder Jugar a videojuegos Pero soy un desgraciado Y en cuanto se acabe umbral Voy a estar todo agosto Diciendo Guau, tío Quiero jugar a umbral Lo he visto Guay Chachi Ahí te espero De hecho a lo mejor A lo mejor El viernes juego yo Ojo Depende Ya veremos A lo mejor Cristane y Clarrank Tienen un Hacen un equipo Nos podemos burlar De los magos juntos El Sior Esos malditos magos Dicen que lo pueden hacer todo Y luego no es verdad Cristane es mi novie Eso te gustaría Cristane es mi novie Cristane es fulpana De los magos color Pero el problema de Cristane Es que No tiene claro que ella sea poliamorosa Entonces como Heer lo es A ella le deja un poco de subicade Está en ello, pero vamos Que lo veo difícil Ah, mira, si que se puede sacar la planta Pensaba que no A ver Hay algo aquí Ah, vale, nada Ah, pues la estrella se va a ir allí Espera que haga la pirueta A ver, yo quiero pillar las 120 estrellas Llevo 3 Ahí está Las monedas no valen para nada, ¿no? No quiero Eso que es para ahí No quiero ser quejica ni nada Pero ¿qué es esa cosa? Al huevo se queda aquí ya Me refiero Está bien Conmigo, compañero ¿Ahora cazas huevos de alienígenas? Mira, mira, WhatsApp Venga, a ver, WhatsApp Mis stickers Me mandas mis stickers Pero no son todos Tengo mejores Eh Ya te los pasaré Tengo mejores ahora Míos también Me hicieron un montón Estos malditos Y de María tengo dos o tres muy chulos También Esto es lo que te lo coges Y lo Pero lo tiras para adelante Anda, mira Anda, tira ¡Ay, qué mal! ¡Qué desastre! ¡Tate, hombre! Pesadilla ¿Hay algo ahí? Ah, una vida Ah, vuelve a aparecer ¡Ah! No muera, Yoshi ¡No! En tu casa Las monedas cometas Estas eran una por galaxia No es una por nivel ¡Qué mierda! ¡Qué te he pasado de María! ¡Ojo! Stickers de María Los uso mucho, ¿eh? De forma no irónica Con Ana y con María Cae al Eris Se le usa un montón De stickers de Abby Es muy expresiva La esencia de sus expresiones Son difíciles de captar A tu casa Te va a mandar Los que yo uso Tuyos ¡Eh, eh, eh, eh! Necesitamos un sistema ¿De qué María hablas? A ver, yo siempre Eso, eh A ver, es que ve normal Si está Ea al Eris delante María es O sea, María es Ea al Eris es María Y Abby es Y María es ¡Ay, por favor! Vea más la Abby Para facilitar Ah, vale Que hay que tirar con esto Yo te he entendido No me he entendido yo Ojo Hay un boss aquí Hostia, ni me acordaba Hostia, la nube esta El rey la quito Es verdad Ni me acordaba Este desgraciado Me ha liado Pero bueno Yo te he pasado De María a María Ah, vale Claro Que es que hay una tercera María En la ecuación Que es tu María Hay una tercera María En esta ecuación María es la más grande ¿Llego? No llego, ¿no? Sí llego Ah, ha subido Venga, hombre ¡Ya, hombre! ¡Venga! Pero, por favor ¡Hala! Estoy enseñando a David Porque Adri y yo Estamos separados al nacer La estrella te la puedes comer No Demasiado ilegal Venga A ver Los stickers El segundo está bien El segundo también lo uso yo De María Y los míos son muy El mío ese, tío Sí, está muy bien Muerte del rey Y de la república Así como en todas Las partidas de umbral Que en todas Hacen igual Ojo el de Adri Ala, venga A ver Ese El segundo El que está así Como Ese es el que Ese es el que tengo yo Ay, ese es el El mundo de los trompetes Ese Parece que has encontrado Un de este hambriento Espero que tengas un montón De trozos de estrella Porque estos Tíos Comen Eh Eh, hola Hola Tú ¿Tienes algún Algunos pocos Deliciosos Eh Trozos de estrella Que pueda comerme? Tengo tanto hambre Aliméntame con Deliciosos trozos de estrella He ido Eh Un Comerme unos 300 Entonces me transformaré Esa es Eh Si es eso Si Estoy lleno Estoy a punto de Transformarme Son notas Son literalmente Adictos al crack Oh Esa galaxia mola ¿Quién era esa? El de Lady Viendo a Lana ¿Cómo? ¿El de Lady Viendo a Lana? ¿Quién es Lana? Ah, vale Lana la Vale, vale, vale Lana la Lana la La de la La de los calientes Latinos estos Es que Buah Tengo muchas ganas De volver a quedar a verlo Tenemos que quedar a vi Tenemos que quedar a ver eso Es que Era muy divertido Hostia que sobrevive Como mola este concepto Vale El problema de hacer una larga Es que no puedes corregir No me acordaba No me acordaba que giraba Hasta luego bro Ya no recordaba Que giraran Ahí lo tenía Estaba eso calculado Pero no ha salido Castigo No, ya no castigo enviando a gente a sesión cero Porque Porque a algunos les gusta Algunos hacen chistes maos a posta Para que ya sesión cero Así que he visto que no No funciona Vale Uff A ver Oh Hombre He estado a punto De darle al giro Casi fracaso Ah Me han mandado a otro sitio Venga Cinco Solo quedan Ciento quince ¿Has traído un conejo estelar? Ja ja Sabes Sabes la única cosa en la galaxia que No sé que es Cúter Ah vale Más adorable Cúter Vale Más adorable que una de esas cosas Nada Eso es Ja 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 Lo has entendido Bueno parece que Mira Le han puesto chalequito al conejo Eso es nuevo ¿no? Le han puesto un chalequito al conejo Bueno parece que para mi es Súper cute Y quiere decirte algo Que físico Le han puesto chalequito Pero creo que eso es Fachaleco Pero eso tiene que ser una cosa del Tiene que ser una cosa del Textur Pa ¿Qué? Esto El conejo del PP Míralo A tope Agírate En mitad de un salto Fachaleco del PP El conejito Ja 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 Que tonto eres Que tonto eres Te privatiza la sanidad Voy Perdón Para Para Pa, 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 para, pa, pa, para, pa, 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 para. ¡Oh, es verdad! La movía esta. Ahí está esto. Volaba cacho la movía esta. ¡Ah! ¿Cómo has subido hasta aquí? Mantén un ojo a los otros destellos. 50 en contrales también. ¡Oh! ¡Ah! 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 No pido ni uno. Para, para, pa, 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 para, va. ¡Oh! ¡Ah! Eso ahí. En el aire se podía. No, ¿verdad? No, 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 no. Man, 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 uf. Aguantó. Poco más de un píxel, pero aguantó. Ah. Mario Usa, aguante boca ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por allí Entiendo que será por allí Pero ahí no hay nada Ah, vale Pero en ese portal oscuro, sí, sí Si no le tenía un buen sitio Canónicamente Lo leí en su momento En una de las típicas guías Nintendo Decía que Hostia Que los Agujeros negros Son los mismos En los que se cae Mario en todos los juegos O sea que en cada mundo donde Mario puede caer a un sitio Hay un agujero negro detrás En Radio Champions hay un montón de agujeros negros Hombre, el Capitán Toad Eres tú, Mario, ¿verdad? Como, eh... ¿Te gusta nuestra nueva nave? Se llama Stars Room Estamos, eh... No sé qué es Sobinov Voy a chingotar de nada Venga, hasta luego, Elser Ay, he olvidado presentarme Encontré esta lámpara Así que ahora soy el Capitán de Brigada Toad Hay un monstruo Pasando Muy peligroso Pasando por aquí Ten cuidado Como la, eh Bicho este Uy 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 ¡Uyá! ¡Hah! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, qué dices! ¡Qué trampa! ¡Pero bueno! ¿Y esa trampa? Me ha hecho trampa, ¿eh? ¡A tu casa! ¡Me muero la voz por el toad! ¡No, no, no! ¡A la almacén, herrería, mierda! ¡Venga, dame trabajo para umbral! No se nota que no lo escribís vosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, las nubecitas! ¡Qué chachis! ¡Qué pesado eres! Uno de mis pequeños destellos ha vuelto. Me preguntaba qué le habrá pasado después de que se cayera. Ha construido una nave para volver, ¿eh? Es mi tripulación. Esos chicos son amigos tuyos, ¿verdad? O sea, alguna vez quieres visitar la nave puedes usar ese transporte. Guay. ¡Venga, a ver la nave! También el observatorio molaba más que la nave. Era más grande y tal, pero molaba más. Vale, lo mismo. Lo de siempre. Luego por ahí había una zona donde se guardaban todos los objetos que recogías. Lo podías jugar con Luigi. En un panel donde simplemente aparecía Luigi. Vamos a acabar esto. Silva Stars, ¿dónde? Necesito que saquen el 3, ¿eh? Para Switch. Necesito con el comer. Cuidado, dice el cartel. ¡Ay, no! Pero bueno. ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Al! ¡Ay, no me acordaba del girito! No tiene ningún sentido ese torcer. Algo está bien. Jue, hay algo ahí. No, si te das en el camino. ah vale nada más o no lo pillo oh madre mía que mareo ay no ah dos veces por in no hay ni una indicación de donde pueden estar ah maldito sea vale vale nos queda aquella que estará en el lado lejano de esto aquí ahí está pam pam mlp que es ese que es mlp porque me ponen 4, 17, 15 al lado es los minutos que he tardado o es el tiempo que me queda de juego escucha porque no quiero decir esto más de una vez ves ese todo ha empezado a recolectar todo de estrella para asegurarlo o piensa que es alguna manera de banco feliz o algo porque no vas y le preguntas de mi parte bueno bueno que tenemos aquí un taladro giratorio es para excavar así que no excaves a través del del centro de tu nave quizá te dé un dolor de cabeza aquí hay que recolectar los objetos ahí pero salto a este que era un banco le puedes dar todo pero para que le iba yo a querer dar todo de estrella no vale para nada eso no mario adivina que he sido como me he venido en banquero si me das todo de estrella puede añadir ah vale vale o sea vale verdad dárselo en jugadores de otros o sea puedes depositar y se lo das a otros espacios de guardado lo cual es una tremenda subnormalidad como un coco supongo que es un poco rollo eh si hermanita que juegas en el espacio de guardado dos te voy a dar un mostazo de estrella no se ha chorrado rompiendo las sillas de la galvedad con jago de dos de de los y de Esto cambiaba Ah, vale, cambiaba cuando le dabas a la palanca Oh Ay, no Este es el final del camino para toda la basura en el universo Así que hay muchas cajas Están siendo de control, si me preguntas Hazme un favor y quema todas estas cajas tan rápido como puedas ¿Qué dices? Ay, Dios Qué recuerdos de Vietnam 20 segundos está el logo Ah, pero atravesaba Toma A la primera Oh, gracias, se ve genial Aquí tienes esta estrella Si más chicos trabajaran como tú El eterno heredero, eh De lanzar las bombas en los lugares concretos Que además estaban Es que flipé No me di cuenta hasta que me lo volví a pasar en el En la Wii O sea, perdón En el PC emulando Que los puntos amarillos marcaban donde estaban las estrellas Me pasé el juego entero dos veces No pillé las 242 estrellas Estoy loco Aquí no son tantas Aquí son 120 ya O sea, no tienes que volver a pasarte el juego entero con Luigi Vamos Y menos mal No pico No pico No pico No pico No pico No pico En el nuestro Ah Uh, vale Qué mareón, ¿verdad? Ah, no yo Vale, así vale también No te caigas abajo Oh Ah, vale Uy, va Mmm, ¿cómo era esto? Ah, sí ¡Ay, no, no, no! Esto sí está aquí Hay un puesto también súper gracioso que decía que los rocapicudas salvajes Eran los que tenían la zona no pinchuda Y luego estaban los rocapicudas afectados por Bowser, o sea, contratados Y eran los que tenían los pinchos Pero que solo te atacaban cuando le... No pensé que eso fuera posible, la verdad Pero ve que sí ¿No? No sé No sé No sé No sé ¡Para, pa, pa, para! Se pasan, ¿eh? ¿Dónde te movías de estas? La primera moneda es que no valen para nada O sea, no tienen un uso Al que le puedas atribuir un valor Que justifique su obtención Las estrellas, sí, los pueblos de estrellas es necesario Que luego te faltan siempre, para llegar al final del juego Te hacen falta no sé cuántos para tal Ah, casi llego ¡Qué mareo! ¡Ole! ¡Ole! Estoy mirando todas las monedas cometa Lo cual me mola Y es la primera galaxia de completo Que no tiene Más que una secundaria esta Venga, las nubecitas Fluffy, bluffy, galaxy Imagínate ser un habitante de la Fluffy, bluffy, galaxy Bueno, Fluffy, bluff, galaxy En busca del capitán de brigada Toad Hostia, que temazo, ¿no? No me acordaba ¿A qué esperáis? De verdad lo digo Para el... Para el Mario Galaxy 3, por favor O sea, es el éxito en ventas aseguradísimo Se lo va a comprar todo el mundo Ni recopilaciones de mierda ni nada Saca un 3, por favor Hostia, los maderos estos No lo lleves Mario Galaxy 3 si no quieres Como el Odyssey Que técnicamente es el Mario Galaxy 3 Pero sin serlo ¡Uy, qué mal! Qué fracaso, ¿no? Mola, pero la movida esta era nuestra Está rotísima O sea, se podía... Eh... Guarrear un montón Podrías llegar a donde quisieras O sea, si... Si lo guarreas bien Puedes llegar literalmente a donde quieras La gente hace unas locuras Unos... Unos saltos de... De zonas Usando las nubes estas Ah, vale Un mono O sea, es verdad El mono este asqueroso Madre mía No he pillado nada Ay, no Ay, no Ay, no Se pillaba así, ¿verdad? Ahora no voy a llegar Está muy alto, ¿no? Seguro, se llega, se llega, se llega Mmm, hay que calcular bien Ah, vale Un poco más adelante Ahí ¡Toma ya! Sacodía Y tampoco hace falta usarlas muchas veces Son una ayuda Pero te lo puede pasar sin O sea, sin nube no te lo puede pasar Porque necesitas Eh... No puedes caer en una nube Si no tienes nube Pero Te puedes guardar las nubes mucho Muchísimo Aquí, por ejemplo, llegabas A la piedra esta Ahí va Y aquí igual Es que te dan un montón además ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Ese mono con gafas de sol Me ha desafiado En una carrera Eh... Debería estar en mejor forma Pero estas de capitán Son más difíciles De lo que pensaba Te la da ya, ¿no? ¡Oh! Es tú Gracias por subir hasta aquí Me llaman el Chimp O sea, el mono ¿No? Eh... Parece que quieres Eh... Tienes una buena habilidad escalada Toma esta estrella Hablaremos luego Molaban también un montón Los niveles de este Que era como Matar un montón de enemigos En orden Para pillar combo y tal Molaba un montón Están súper guays 10 10 vamos Quedan 110 Mira Eh... Has traído algún tipo de Fluffy Floty No, o sea Someril flotante O algo así ¿Es una flor de nubes? Ah, tiene que... Hay un montón de cosas raras Por ahí fuera ¡Ah! Esperaba Mola porque luego A las siguientes galaxias Entraremos Seguidísimos Ah, no hay más ¿No me deja más? Pensaba que sí Todavía no Claro, pues esa es la del mono Pero eso tiene que esperar más Bowser Jr. Fiery Fiery Flotilla No hay Maxi estrellas En este juego Son solo estrellas normales Se cargaron Las maxi estrellas Sin motivo Así que Goose tenía un robot Fácil de ver Has vuelto Hola Elsior Agradezco tu estancia En esta En este lugar ¿Quieres un Energeti? ¿Qué? Eso Otra cosa rara De tu patria Hay cosas muy raras Por ahí El otro día No, el otro día Que digo el otro día Cuando estuvimos en Barcelona y tal Eh... Por el cumpleaños de Ana Eh... ¿Cómo lo llamaron? Fiso Al celo lo llamaron Fiso Y yo ¿De qué estáis hablando? Al celo De toda la vida Celo Celo Fiso Fiso ¿Qué es eso? Sí, sí Fiso Fiso Al celo Qué galaxia más corta ¿No? Fiso es una marca Creo Ahí está el rollo Guajajaja Has llegado tan lejos No necesito la ayuda De mi padre Para terminarte Para terminarte Eh... Tengo una gran sorpresa Para ti Goblegad La cena está lista Fiso se dice En muchos lugares Por la marca Fiso O algo del palo Ah, pensaba Que se subía al robot Ah, eso es más adelante Ah, este es el dragón Que come chocolate Que este planeta Está canónicamente Hecho de chocolate Todo esto es chocolate Oye, que mal A los estadios Se llamaban guarritos O la marca Warrington Eso me lo contó Bardo Eso sí que lo sabía Me lo contó Bardo Limo Que lo de los guarritos Tiene cero sentido para mí Si os inventáis muchas palabras Ah Qué mal Te quita mucha visión Ah Me queda una solo ¿Se puede dar cuando salga? Ah Seguro que se puede Pero sale mucho más rápido Que entra Ahí está Se hizo famosete El dragón este Salió en más juegos Qué asco Las medidas energéticas De verdad que no puedo Ah, sí que es maxi estrella No me gusta nada El sabor Concepto de medidas energéticas Estas No me has dejado ni comerse El ferrero El ferrero Ahora tengo hambre de chocolate Te pedías la una Tocará comer en algún momento Toma Wow Mira eso Lo has hecho Has traído De vuelta A una maxi estrella Ahora podemos usar El poder de la maxi estrella Para viajar a otro mundo Otro mundo Ella no Otro universo Otra galaxia Otro mundo Estás un poco más cerca De tu mundo De tu persona especial A través del espacio y el tiempo En un mundo misterioso Vamos No sientes el cosquilleo Solamente de pensarlo Vamos capitán Siempre me ha parecido Que es exagerado Que vayan por Por galaxias Sino por planetas Podrías decir Vale Te lo compro Galaxia no se que Planeta no se cuanto No se cuanto No se cuanto Pero no al revés Que sea un universo No se que Galaxia no se cuantos Porque esto no es una galaxia Es un planeta Oh mira esa Mira Echale un vistazo a eso Hemos encontrado un nuevo mundo Parece que debería haber Estar lleno de Estillas de poder Vamos Cuento contigo capitán Imagínate Te compras un ferro Y te vas a comer El chino Y un fontanero Y te lo tapalizas Y te lo utilizas Sin dejarte comértelo Te rompe los granos El fontanero este Te explota espinillas Para matarte Esto ha molado un montón Las sierras Hay la musiquilla Ojo eh Como huele a carpintería Esta canción Jolín Que mal quita No llego Nah Que desastre Me da esta canción Ahí se puede subir Sin necesidad De nada Bueno no lo tengo claro Creo que no se llega Hostia un loco De monedas Lo voy a poner No mira Lo mismo voy ya Ah y me he dejado Una Bueno depende De cuantas me pidas A lo mejor Eso puedo ir Me imaginaba Oye por favor 70 Está borracho Buf Miren coño Tienes que pillarlas Todas Me hacen la comida Venga David Que vaya bien Un abrazo Enjoy Y saludos a María De mi parte Oh Ah que mal Creo que no se puede No no llego Pero bueno Hostia que hago Ah Segundo fracaso Que función tiene esta galaxia La madera del universo Jolín Es que no me quiero caer Es que no me quiero caer Ay 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 No Pero bueno Se le cae encima Claramente Ah en serio No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Aparecerá algo, aparecerá un bicho Aparecerá un escarabajo Está chiquito el de encima Ya está Hay niveles largos, eh ¿Qué decir? Llevo ya 12 horas y... Bueno, 12 horas, ¿qué digo 12 horas? ¿Dos horas y...? Esta galaxia no tiene más ¡Qué pesado eres! Acá me hay un par de cambios en el mapa del mundo Ah, vale, para que... Ahora hay mundos anteriores que tienen cosas Se podría abrir el mapa mundi, ¿no? ¿Es de aquí? Este es el gran mapa del mundo Con el poder de las grandes estrellas Podemos viajar a grandes distancias sobre espacio y tiempo Ahora podemos viajar a otro mundo cuando quieras, capitán ¿Ya apareció algo nuevo aquí, o qué? Bueno, pues no No, o sea, está, que está mola Que la de Yoshi Escalando cataratas Ah, con la... Con el pepperoni este Es pepperoni, eh, literalmente Pepperoni en... En italiano es... Pimiento Así que nunca vayáis a Italia Y pedís una pizza de pepperoni Porque no es... Lo que queréis probar A lo mejor sí, pero bueno A lo mejor estáis locos ¡Uy! Me han mirado un caos estos niveles, eh Eh, está eso ahí De estos no había tampoco muchos, pero... Me acuerdo de niño de morir un montón En estos Es que podías apurar al máximo Es altito el final que no falte Para asegurar Ah, qué mal Ah, qué mal Se me va fatal Uy, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Esto era un poco lío más adelante Anda ¿Cuántas querrás? ¡30! Toma Justas No planeta Discrepo Aunque eso se pueda llamar planeta Pero vale O el tamaño Lo que tú quieras No me acordaba Nada de esto, eh Mi mente no existe ¡Ah! 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 ¡Bangy! ¡Hole! ¡Bangy! ¡Toma! ¡Qué bárbaro! O sea, en este mundo, en este juego no hacía falta... Ah, el correo este. Da igual. Bueno, no tiene cartas del Luigi. Estaba aquí, ¿no? Estaba cerca. Eh... Correo, la primera carta es para ti. Querido Mario, como siempre. Técnicamente... Técnicamente este todo ha llegado hasta ella. Por lo cual, sabe dónde está. Porque si no, la carta no llegaría. Bla, bla, bla. Me han preguntado si hubo un juego de rol en My Little Pony. A veces está... A veces es turbio ser el único de tus amigos que sabe de rol. Que te lo pregunten todo. De los amigos cercanos, me refiero. De por aquí. De un grupo de amigos. ¡Uy! Se me va el ratón. Ay, no voy a llegar. Oh, me la he comido muy pronto. Oh, me la he comido bien. ¡No! Ay Perdón Ah, esto es dificilísimo Hay que hacerlo de una Uh, no llego ya Lo he hecho a posta, sí, sí Ay, qué pereza Esto me refiero Si lo pienso, lo hago mal Yo tenía la figurita de un Goomba con alas Y era de las cosas que más me gustaban en el mundo En plan, el concepto De hecho, no sé dónde estará, estará rota Seguramente ¿Qué está ahí? No lo sé Hay figuras de Mario Tepo Hagamos de las palabras ¿Habéis? ¿Habéis que no? ¡Habéis que no lo ve a mi! ¿Habéis que no lo ve a mi? ¿Pero qué? ¿Habéis que no? No lo ve a mi Te avís ¿Habéis que me hubiera No lo ve No lo ve No le ve No le ve No, no lo ve No lo ve Es de Yoshi, este El de... Ah, el de flotar Y el Y el de brillar Vale, uh Aquí se empieza a complicar Vale, uf, menos mal Literalmente Yoshi está sufriendo dolor, eh Porque el picante es dolor Tampoco sé como de buenos para un dinosaurio Jalarse mierdas de estas No debe ser muy sano Pero si lo hace Total hayiosis infinitos Mueren cada vez Ellos mueren cada vez ¿Hay un secreto aquí? Ah, vale Este que quería 70 monedas Vale Vale, hay que pillar monedas Quería monedas, ¿no? El desgraciado este ¿No? El desgraciado este No hay nada Alguien me da ¡Jolín! ¡Olé! Vale, aquí, 70 monedas Como FEM A ver, hay 50 en el O sea, hay un montón En el sitio este, ¿no? Pero Aún así hay que pillar unas cuantas Vale Suena aplausible ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sesenta y seis! ¡Hostia! ¡Me quedan dos! ¿En serio? ¡Ah, no! ¿Qué más? Están muy justas, pero Vale, 71 Súper justas, pero Todas esas y Te puedes dejar dos o tres De las que hay por atrás ¡Me han dado pizu! ¡Olé! ¡Ay! ¿Es el escarabajo? Parece, ¿no? El escaramierda ese De la primera Del primer juego Míralo Te da más fácil Porque esto es más estable Que la abeja ¡Hace giritos! ¡Hace giritos! ¡Hace giritos! ¡Cuidado! ¡Hace giritos! ¡Hace giritos! ¡Qué reciclaje! En su momento Lo pensé como que ¡Ah, mira! Está el... Es mejor Y tal Es el mismo monstruo Para que te acuerdes de él Pero en realidad El Mario Galaxy 2 Está hecho con el mismo Exactamente el mismo Motor del 1 Porque en el Mario Galaxy 1 Hicieron 30.000 cosas Que no usaron en el 2 O sea, que luego Usaron en el 2 Por eso salieron En un plazo de tiempo Muy cortito Salieron muy cerca El uno del otro ¿Te recuerdas? Tengo... Ah, mira El mono Y eso Vamos a hacer eso Que eso mola ¿Dónde era? Aquí Es complicado esto Pero es muy satisfactorio Vale que hay 80.000 enemigos Y tienes que saltar Encima de ellos Uno a uno En plan Plom, plom, plom Y eso te da puntitos Y si haces combo Y tal Pues ganas Esto es jodido Pero mola un montón Eh... Di hola Soy el gran jugador El mejor jugador de la galaxia Hombre Estás solo en esta galaxia Y me llaman el mono Monito mostacho Tengo una puntuación De 10.000 En este juego Me gustan muy sencillos Simplemente Mata a los enemigos Entonces coge la moneda Si puedes superar O igualar mi Mi resultado Te daré una estrella Vale 10.000 puntos El punto es ese Que no No Hay que intentar sacar Sacar combos Y luego robar la moneda Que es lo difícil Muchas veces No interesa ir a por la moneda Ay, ay, ay No Jolín Me lo imaginaba Ay, 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 ay No Fue tardar un montón, eh Y sacó muy poco combo Ay, que mal Ah, ay, ay, ay No, las monedas Las necesito Ah No llego O sí Uf Justísimo Vale No me interesa Hacerlo perfecto O sea que ya está Bien Satisfactorio Como ya he dicho Perdón 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 Me constipo Ah, y esto era Tablas de récords Te he entendido Que si tardaron O sea, si no hicieron Un Galaxy 3 Es porque estoy Nunca en el Odyssey El Odyssey es Es Grandísimo Ah, esto te da Estrellas también El Odyssey es un juego Brutal de largo O sea Hay una secreta aquí Ah, había un bicho De Sí, había un bichillo De De pueblos de estrella O de monedas No sé Pillo de todo Y ya está Pero lo vimos Pero no No lo pillamos Pasamos de largo De él, ¿no? Porque no llegué A verle No sé cómo se pillaba Puede ser que esté En lo alto Del árbol Originalmente Mario Iba a recoger Esto ya lo he dicho Iba a recoger fruta En sus videojuegos Pero Pensaron que Fruta no tenía Mucho sentido Y al final Las monedas Es una cosa Que todo el mundo Quiere Así que Monedas tiene Más lógica Sin ánimo Ni ademán De potenciar La codicia Por definición Pero sí Es literal Lo que pasaba Ola A los maderitos Esto ni les he hablado Hostia Cómo me he salvado Uy Casi No sigo tus reglas No sigo tus reglas No sigo tus reglas Qué mal Qué mal Ay qué mal Otra vez ¿Ves? Aquí me viajo No sé Tiene que estar en algún lado Está muy bien, está Ah, está ahí arriba Está en lo alto del árbol, vale Vale, espera entonces Ay, pero apareceré donde tal, ¿no? Apareceré donde habré caído Es... Ah, no, mira Vale, perfecto Es en lo alto del árbol, vale, vale, vale Puedo volver Ah, ahí estás Ah, ja, ja Hostia, pues me va a pedir un huevo Seguro Ay, no, se me han guardado todas las que he ido cogiendo No No se han guardado Claro, quiere 100 Eh... Creo que le he dado dos veces a... Exacto, le he dado dos veces a escape y se ha apagado el juego Vale, pues Dolphin Abrir Super Mario Galaxy El juego este, el que me he descargado se llama Super Mario Galaxy More En vez de Super Mario Galaxy 2 Super Mario Galaxy More Tiene que ser algún chiste interno porque si no Uy, no lo pilla A ver Ahora No voy a seguir mucho más Que es la hora... La hora G Es una vida, ¿no? Oh, ahora he perdido Mis vidas Y he vuelto a tener 5 Porque este juego El sistema de las vidas lo entiende perfectamente 100 100 monedas, vale Se puede hacer Más o menos Que viene hecho Bajándome el par de texturas De HD Ha sido el punto que me ha dicho Va, voy a ponerme a jugar Si no, seguramente hubiese jugado lo que tenía planeado Pero al ver la HD he dicho Uff Me apetece Claro, todas estas las había perdido Al morirme Y básicamente aquí está todo Ay, no Me he dejado una Ay, 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 ay Ah Uh, vale Un pequeñito Margen de error Sí, no debería haber problema Sí, sin problema Hay que ir un montón Ahora ¿Cómo estás? ¿Qué haces con el hierro cuando te lo comes? ¿Qué haces con el hierro cuando te lo comes? Uh Qué cuco Yo ahorrando Es que también Si veo Puedes hacer un poco lo que quieras Con las nubes estas Ajá Me acordaba Esto Esto Esta imagen La tenía en la cabeza Tenía por aquí Que hubiera algo Vale Ah Me he hecho daño En el pedito pequeñito del pie Qué brutal Diecisiete Siento como que llevo pocas En el Galaxy 1 no pillaba más Por Por minuto No sé En mi En mi Mente En el Mario Galaxy 1 Pillaba un montón Para cada sesión De juego Esta es la de la bola Roca en Rolodillo El champiñón Pedrolo Ahora eres Mario Pedrolo Que en el Mario 1 Bowser ya hacía esto Porque ya lo tenían preparado Pero al final Lo habían descartado Para el 1 ¡Ay! Cuidado que es muy fácil caerse. ¡Ay, no! Hostia, quiero enfrentar al Chiquipulpo. Es verdad, se rompía el este. Se rompían las vallas, ¿eh? Y te caes. ¡Ay, no! ¡Qué mal! Bueno, definitivamente no había que matar a los pulpetes. Ah, pues sí. Pensaba que eran las piedras. ¡Uno! ¡Ate de esta forma! No veo por qué. ¡Ah, Ivo! Vale. Los Chomp Cadenas son... Inmatables. He knows. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Me dio! Vale. Es que esto me da mucha pereza. Me da pereza pillarlo, fíjate. Lo que me da es pereza. Esto queda, ¿un gusano? ¿Un escarabajo? ¿Un cangrejo? ¡Ah! Nada de eso. Me he acordado que había un bicho de este estilo, pero no me he acordado de qué era. ¡Toma! Lo, 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 lo. ¡Ah! Lo, 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 lo. No le llego, no le llego Otra vida Cuatro vidas, imposible Este boss rompe la lógica de Mario Suena a artículo de De revista de mierda De videojuegos Este enemigo rompe toda lógica de Mario Y te pone una imagen del Mario Galaxy Y luego te ves un texto larguísimo De Mario Galaxy 2, larguísimo Para decirte Y es que a este enemigo hay que pegarle cuatro veces Hay veces que hay artículos Sobre todo de videojuegos Que es como ¿En serio? ¿Por esto? O sea, por los clics Anda, me ha dado la piedra Voy a pasar los textos Porque No es esto el Scarlet Nexus Aquí no me voy a perder Lore Me voy a perder frases del tonto lava este Pesado Ah, solo hay una Bueno, de momento Bueno Ay, mierda He escrito esto donde no era Espera Que me he equivocado Perdón Un segundo Importante No es esto En fin, qué caos Sí, ¿cuánto quieres tú? 7000 Dale No, 700 7000 más adelante Eventualmente habrá que buscar Una galaxia de farmeo De trozos de estos Porque siempre Uy, pues no me acuerdo Pero tiene pinta de larga Realmente todas tienen pinta como de larga Bueno, va Con esta haremos 19 Lo voy a dejar aquí Ah, la abejita ¿En serio? ¿Tan rápido? En realidad estos juegos Te ponen el Todas las transformaciones Al principio Me sigue flipando Lo rápido que ha sido Instalar el pack de texturas Básicamente no lo he instalado Lo he copiado en una carpeta Y ya está Guau, ¿en serio? Guau, ¿en serio? Guau, ¿en serio? ¿Era secreta? ¿O es que he roto el juego? Ah, mira, vale Sí, The Secret Wall Jump Vale, vale, vale Digo, me ha espotado la cabeza ¿En serio? Vale, vale, vale Era secreta Era secreta Ah, tenemos una abeja Ni he hablado con ellas Hostia, que era secreto Me he vuelto loco Hay que ver Pues mira, al final Sí que pillaré 20 Y así con 20 Número redondito Ah, esto era pues si te caías Ah, sí, sí parece Debe estar atento a la moneda Pero Ah, Mario Mario abeja se paraba también En nubes Realmente Mario abeja y Mario nube Son dos iteraciones de lo mismo A todos los sentidos Solo que Mario nube Es mejor En todos los sentidos Además me acuerdo que El Mario abeja te lo vendían Como que podías Picar a tus enemigos Con el aguijón Y ese girito ese Parece que es exactamente igual Que un giro normal Vale Mira, ahí te la enseñan La secreta Para que sospeches Para que sospeches Ay, no Uf Vale No por nada Pero porque mola Al menos vuelves Al menos vuelves Me flipa a las pompas Estas también Y se exploten Si no eres abeja Hay otro punto Que también es como un fallo Fallo Entre comillas Una cosa de diseño Que tampoco Tiene mucho así Que es que Que te destransformes Cuando te golpean Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Menos poderoso Es más difícil Es un castigo A tu fallo Pero si Necesitas ser abeja Si o si Que te transforme No tiene ningún tipo de valor Si me destransformas Tengo que volver Hacia atrás O me lo das ya Pero Por eso Tanto las vidas Como eso Son cosas Que no tienen Mucho sentido Ya ¿Ves? Ahora Me has destransformado Bueno, pues Tengo que Volver atrás Un par de pasitos Y ya está No sé Pensamientos De diseño Se nota Que son cosas Que no tenían Como muy claras En el Cuando hicieron El Cuando hicieron El Galaxy Y como el 2 Es una Una bebida Del 1 Se queda igual Vale Vamos a dejar aquí 20 estrellas Nada mal Solo me quedan 5 episodios Como este Ahora Próximamente más A ver si el mono Tiene algo para mi Ah Ah vale De las abejas Ahora Lo dejamos aquí Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Para el resto Y a ti Un saludo a todos